No sé ni cómo salir, tengo contento porque ya se está acabando esto, ya no estoy tan espantado, creo que eso se refleja en el trabajo de cada quien, de cada uno de mis hijos. Afortunadamente ya empezamos a trabajar un poco más, es un rival muy difícil de vencer, es un rival que es a muerte, pero pues tenemos que combatirlo con inteligencia, con estrategia, no a lo tonto, hay que combatir a ellos con inteligencia, con sabiduría, si no tenemos cómo los medios modernos de comunicación nos asesoran y nos ayudan a cuidarnos.